Las Chivas y el Cruz Azul empataron en sus respectivas visitas esta jornada 4. En América les pararon un baile en el Azteca. Yo sé que es muy temprano para estar dando explicaciones y eso, pero ¿qué pasa con estos tres equipos? Nos olvidamos de los Pumas, que son considerados grandes. Los dos de Monterrey, hay polémica, pero también no pudieron ganar. ¿Qué pasa, Barak, con esto? Sí, a ver, la universidad está arriba. Está claro que está empezando esto, pero también que son torneos cortos. Los cuatro partidos equivalen ya al 25% de la temporada. Estos tres puntos que pierde la América les puede costar adelante, y fue ante Juárez y en casa. Pues sí, pero a ver, dos por partes. El Guadalajara, está invicto. Está invicto. Es decir, a ver, ciertamente se desató la euforia contra Juárez, que yo te lo dije aquí, es un equipo de segunda, Juárez, y Guadalajara parecía que empezaba con el pie derecho y la Super Chivas. A ver, las estrellas de ese partido, recordemos, en la jornada 1, Macías y Alexis Vega. ¿Qué pasó? Están lesionados. Lesionados. El Guadalajara perdió en la Copa, eso hace que la crisis parezca un poquito más grave, perdió en penales ciertamente contra Dorados, y después ha empatado tres partidos. ¿Qué pasa con el Guadalajara? Que hay que ser conscientes de la realidad del fútbol mexicano ahora mismo. Guadalajara durante muchos tiempos, cuando podían ser las Super Chivas y tener casi la selección mexicana de fútbol, eso ya no va a pasar. ¿Por qué? Porque los mejores jugadores mexicanos ahora están en Europa. Los segundos mejores jugadores mexicanos, ¿dónde están? En la MLS. Los terceros mejores jugadores mexicanos, ¿dónde están? En Monterrey y en Tigres. Y lo que queda está en Chivas. Está en Chivas, entonces. Regresan algunos jugadores para esta jornada 5 con Chivas. Creo que hay que tenerles un poco de paciencia. Yo también. Pero a ver, Luis Fernando Tena es el técnico que... A ver, es que no es nada nuevo. O sea, Tena es un técnico, en el mejor de los casos, conservador. Otros dirán caduco. ¿No? Yo, a mí como me queda muy bien, prefiero decir, es un tipo conservador que ya sabíamos, tampoco iba a cambiar de la noche a la mañana cuando dirigiera Chivas. Es la apuesta de Peláez. Peláez no es un mago como muchos creen. No es ningún genio. Ha hecho las cosas bien. Ha tenido mucha suerte. Y vamos a ver en Guadalajara si demuestra lo contrario, ¿no? Que realmente es un tipo capaz de cambiar dinámicas deportivas. Sobre la hora, casi les gana el Necaxa. Y el América, se quedan con 10 hombres desde temprano, pero de todos modos, Miguel Herrera creo que perdió en la estrategia del juego. Puede ser. Pararon un baile. Puede ser, pero a ver, el América tiene varios atenuantes. Para mí, Miguel Herrera se pudo haber equivocado contra Juárez. Quedarte con un hombre menos en el minuto uno no es excusa, pero tampoco es fácil. El caso del América es el siguiente. El Club América jugó una final del fútbol mexicano hace cuánto? Dos semanas antes de iniciar otra vez el torneo. Es un equipo que desde 2014, a pesar de ser un equipo con la fama de un equipo que gasta y que compra, desde 2014 ha vendido más dinero del que ha comprado. Es decir, en materia de jugadores se ha embolsado más dinero de lo que ha reinvertido después en reforzarse. Entonces tenemos que desde 2014, si hacemos cuentas y memoria, en 2014 se le fue Benítez y Jiménez. Pasa el tiempo y se le va gente como Mateus Uribe y como Marchesin. En el medio se les va Lainez, se le va Álvarez, se le va Reyes, ahora se le va Guido. También están llegando jugadores. ¿Quién llega? No, pero ¿quién llegó? O sea, a ver, dime quién ha llegado en lugar de eso. Memo Choa y tremendo error que paró, ¿eh? No, bueno, sí, Memo Choa llegó en lugar de Marchesin. Memo Choa cuando se fue era mucho más de la versión de Memo Choa que regresa. Tienes razón, tienes razón. Bueno, es el América. Si tú haces cuenta los que se han ido y los que han venido en su lugar, te das cuenta que América es un equipo que realmente Miguel Herrera hace milagros. Hace milagros. De todos modos tuvo que haber ganado. Se le da contra Juárez, un equipo que tú dices que es de segunda, ¿eh? Es verdad. El Cruz Azul simplemente sigue siendo el Cruz Azul. Cruz Azul, ya está, me da risa. A ver, Cruz Azul. Empató con Toluca. Le empataron. Le empataron en el 93. Hay varios factores con Cruz Azul. Primero, hay que tener en cuenta que tiró al poste un par de veces, ¿no? Es decir, hay un grado de mala suerte que persigue a Cruz Azul y aquí en forma de postes. Falló un penal. El mejor jugador de Cruz Azul, además, ¿no? Elías Hernández. Entonces, Corona se traga el último gol y no es el primero. Y últimamente es Cruz Azul. O sea, ¿qué tanto analizamos? O sea, ¿qué quieres que te diga? Es Cruz Azul. Cruz Azul, sí. Monterrey son los campeones. Todavía no ganan este torneo. Juegan partido pendiente. ¿Qué pasa con los de Mohamed? Que Mohamed es un técnico inconsistente. Es un técnico que consigue resultados, pero que tampoco logra durante el tiempo mantener equipos consistentes, constantes en la victoria. Le ha pasado siempre. O sea, ¿es su estrategia? ¿Entrar de octavo en la liguilla? No puede. Él quisiera ganar siempre. Monterrey es el equipo más caro del pueblo mexicano. Él llegó, lo salvó cuando estaban fuera de la liguilla prácticamente. Los clasifica en octavo. Los hace campeones con todo lo que implica este en un partido contra la América que pudo ir para cualquier lado. Y es lo mismo que la América. Es decir, acabas de un viaje, además, a Oriente, ¿no? A Medio Oriente. Haces un muy buen mundial de clubes. Entonces, regresas, juegas una final, la ganas, tienes una semana de descanso y vuelves física y anímicamente, es complicado. No es fácil. ¿Quién entiende? Tiene un partido, además tiene un partido menos. El más paciente de todos, pero no dijéramos que ya hay que darlos por campeones. Porque no les das ni una sola. Esto es lo que dice... Y los Tigres, eso sí. Los peores de todos. Los Tigres, ni cómo ayudarlos. No soy un equipo grande. No soy un equipo grande.